Pasan de las 9 de la mañana la información del exterior para hablar de la delicada situación que se vive en Venezuela por estas horas. Y en medio del clima de tensión, el referente opositor Leopoldo López, sobre quien pesa una orden de captura, convocó a una marcha para mañana martes hacia el Ministerio del Interior, donde se va a presentar solo, dijo, y entregará un pliego de peticiones. Su anuncio llegó horas después de que el excandidato presidencial Enrique Capriles dijera que iba también a llamar a una manifestación contra la violencia y exigiera el desarme de grupos radicales que supuestamente apoyan al gobierno de Maduro. Ambos anuncios no hicieron más que sembrar dudas sobre la unidad de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática. Por otro lado, el gobierno venezolano exhortó a no tergiversar la información que se genera en el país. Hacemos un llamado a los medios nacionales, a los medios internacionales, a que no se presten para que este tipo de actividades, porque estas manipulaciones arteras, bajas, están penalizadas no solamente en la legislación nacional, sino también en la legislación internacional, dijo la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo anoche que el gobierno se enfrenta a un intento de golpe cuyo guión viene escrito desde Estados Unidos. Más detalles. Captura, va a hacerle frente a esta... Esto llegará a tu condena, cabrón inesto. Aquí está. ¿Ah? Estamos enfrentando, no una oposición, una protesta, unos estudiantes, no. Estamos enfrentando la pretensión de activar una crisis política para justificar un golpe de Estado a través de la violencia y quebrar la sociedad. Quienes fueron a la marcha o la vieron por televisión, saben que no hubo un policía de Plaza Venezuela hasta Parque Carabobo. Ni uno lo reconoce el fascista cuando sale asustado. Da la orden del ataque violento y se va en una camineta otra. Él da la orden y se va y declara, no hubo policía y no sé qué cosa. Dice unas cosas allí, medio en la sobredosis, que él se la pasa de odio y nerviosismo y asustadito. Tenía la cara así afiladita como un cuchillo. Una demostración, pues, dentro del marco de esta batalla contra las bandas violentas, fascistas, que han sido preparadas para agredir la sociedad, para agredir a Venezuela y para pretender crear una crisis política que no han creado ni crearán que justifique un golpe de Estado. Yo le mandé a decir, y ya se transmitió al Departamento de Estado, no acepto amenazas de nadie en este mundo. No habrá fuerza que nos detenga a los bolivarianos venezolanos en la tarea de hacer justicia y vencer el fascismo. Segundo mensaje. Y tercer mensaje que ya llegó. En Venezuela estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de nuestra paz, nuestra independencia y nuestra democracia. Que se entienda en el mundo.